Bueno, pasé 18 años en la cárcel. Yo siempre cuento que, lamentablemente, nunca mata a nadie. Porque un día me desperté y dije, pasé 18 años preso, no mata a nadie, tengo que ser muy pelotudo. Empecé por robar autos. Después ya empecé a ascender en la escala criminal. Terminé robando Banco República, líder de una banda. Y eso es lo que genera un poco de contradicción, que el ladrón se transforme en un trabajador. ¿Todo bien? Las posibilidades las vi acá. Las vi acá. Para nosotros la cárcel es parte de la sociedad que vivimos, porque alguien, algún ser humano implementó las cárceles para aquellos conflictos que la sociedad no podía resolver. Si armamos un sistema parecido al afuera, posiblemente la experiencia que haga en este sistema les pueda servir mañana cuando se vayan. Sumamente bobo y sumamente difícil de armar. Acá funciona, acá es la agencia que es un barrio. Dentro de este marco de que la realidad capitalista se inserta en Punta de Bieles, tenés un cordón industrial de empresas, tenés un cordón de servicios, tenés un polo cultural importante. El 90 y pico por ciento de las empresas son de ellos. En su vez contratan a otros compañeros para trabajar. Camiones Jack, el camión más vendido en Uruguay, también es el más probado. En realidad, la paradoja y lo innovador de esto es que la cárcel puede ser un lugar digno y de trabajo. Mi primo y yo estábamos recluidos en el mismo lugar. Teníamos un montón de cosas en común y algún dinero. Y bueno, pensando en la infinidad de cosas que podíamos hacer, dijimos de hacer una panificadora. Y con esa idea salimos e intentamos eso. Con la misma fuerza que delinquí, tuve que emplear más fuerza para poder trabajar. Incluso tuve que pelear con algunas resistencias de algunos compañeros que me decían Che, pero ya te fuiste, andate, dejate de joder acá. Vengo igual. Y se me prendía fuego la panificadora y teníamos problemas y nos quedamos sin plata. Y seguimos para adelante. Nosotros en el inconsciente nuestro decimos que hacer esto que estamos haciendo es más difícil que robar un banco. Porque realmente es complicado. Te cuesta así venir. Te cuesta. Claro que te cuesta. Y después que estaba acá, hoy por ejemplo estaba emocionado. Estaba viendo trabajar a todos los chiquineses y yo decía, pa, no puede ser que hayamos hecho todo esto. Los policías a veces nos embroman, te gusta la cárcel, me dicen, cómo te gusta la cárcel, eh, cuando vamos entrando allá. Y yo ahora cuando pase le digo, escuchame, y vos qué haces acá. Y yo vengo a trabajar, y bueno, yo vengo a trabajar también, le digo, este es mi trabajo hoy. Y ya está, es nuestro trabajo.